Vamos a hablar de nuestras aportaciones a la propuesta de Gobierno sobre los criterios del avance del Plan General de Ordenación Urbana, de nuestra postura respecto a la ordenanza de igualdad y de las proposiciones que defenderemos en el Pleno de este jueves. Hemos presentado, con respecto a los criterios de avance del Plan General, hemos presentado a la propuesta del Gobierno 60 aportaciones, de las que han sido aceptadas 30, exactamente la mitad. Creemos que nuestras aportaciones han mejorado sustancialmente el documento, incorporando nuevos criterios que enriquecen dicho documento, que es de vital importancia para el desarrollo de nuestra villa. Pero, por otro lado, algunas de nuestras aportaciones han sido rechazadas, como he dicho antes, exactamente 30. Y nos preocupa especialmente con respecto a tres ámbitos. En el ámbito residencial, el desarrollo de viviendas que se proponen no trae asociado ningún compromiso para la generación de un parque público de vivienda en alquiler, que dé respuesta a las necesidades existentes. Asimismo, tampoco hay un compromiso para que las plusvalías urbanísticas obtenidas en las zonas centrales de la ciudad, es decir, en el centro de la ciudad, financien la regeneración urbana del resto de barrios. Este tema, para nosotras, es fundamental. Lo que desde Duralberri reclamamos es la redistribución de la riqueza a través de lo que podemos denominar solidaridad urbana, para que no sea el centro el único capaz de atraer proyectos y el resto de barrios siempre se quede a la cola. Con respecto al segundo ámbito en el que no han sido aceptadas nuestras propuestas y que discapamos con el proyecto del Gobierno, es el ámbito de la actividad económica. Nos preocupa, fundamentalmente, la falta de compromiso del mantenimiento de un suelo mínimo para actividades económicas que pueda ser generador de empleo de proximidad. Y con respecto al tercer ámbito, es el de los equipamientos. Nos preocupa la falta de compromiso e indefinición en relación a mantener la actual dotación equipamental de la ciudad, ya que lo que queremos es que el suelo dedicado actualmente al bienestar de la ciudadanía, como lo es el suelo dedicado a temas educacional, sanitario, centros de distrito, etc., siga siéndolo, incluso aunque en algún momento cese su actividad. Y vemos que esto puede correr peligro. Con respecto a la ordenanza de igualdad, decir que desde que ya hace un año se presentó el primer borrador, fuimos el único grupo que mostró su desconformidad con el enfoque de dicha ordenanza. Nos parecía binaria, sin perspectiva feminista y sin un debate previo acerca de mezclar las violencias machistas con la igualdad de derechos, tema sobre el que hubiese sido muy interesante reflexionar. Sin embargo, este grupo ha presentado 51 enmiendas, de las que 34 han sido aceptadas o transaccionadas, con lo que entendemos que hemos contribuido a mejorar dicho texto, incluyendo temas que son fundamentales, como la perspectiva feminista en algunas políticas, el término feminicidio, la sustitución de conciliación por la palabra corresponsabilidad, mejor dicho, por el concepto corresponsabilidad, y el concepto de paridad, más allá del anacrónico equilibrio entre mujeres y hombres, 40-60, muy legalista, pero claramente desfasado. Y algunos otros temas que sería largo explicar aquí. Creemos que esta ordenanza peca de oficialista y de estar basada, sobre todo, en la ley vasca de igualdad, a todas luces, con una necesidad imperiosa de revisión. No nos satisface el documento final, tenemos que decirlo claramente, pero, sobre todo, no nos satisface que no se haya aceptado una enmienda troncal, como es que la Concejalía de Igualdad sea única y exclusiva y dependa de la Alcaldía. Esto, para nosotras, es el fundamento de la ordenanza y, sin su consideración, no vamos a tener más remedio que votar que no en el Pleno a dicha ordenanza de igualdad. Con respecto a las proposiciones, en lo que respecta a las proposiciones que defenderemos durante este Pleno, decir que serán tres propias y una conjunta. Con la primera de ellas, instaremos al equipo de Gobierno municipal a colaborar con el Ejecutivo de Gasteiz para aprovechar y sistematizar el conocimiento ofrecido por las inspecciones técnicas de los edificios, las denominadas ITES. Defenderemos la necesidad de evaluar en profundidad el estado del Parque de Viviendas de Bilbao para detectar cuáles son las problemáticas más frecuentes que presentan. Una vez conocidas dichas problemáticas que devienen de estos informes de las ITES, creemos necesario llevar a cabo medidas de difusión respecto a las actuaciones exigidas de rehabilitación y mejora de calidad constructiva de los edificios, para que así sirvan de modelo o guía para los propietarios y propietarias de viviendas. ¿Cuál es el objetivo? Pues esto nos llevaría a reorientar las políticas públicas en los programas de ayudas y subvenciones para que puedan adecuarse a las necesidades reales del Parque de Viviendas ya inspeccionado y servir como elemento dinamizador de su mejora. Todo ello podría servir para la creación de medidas municipales de fomento de la rehabilitación y mejora de los edificios para aquellos defectos más extendidos o desproporcionados en coste para sus propietarios y propietarias. La segunda de nuestras propuestas tiene como objetivo que los árboles que por ley tienen que plantarse por cada nueva vivienda construida no acaben en la periferia de Bilbao. Aunque la Ley del Suelo y Urbanismo de Euskadi establece la obligación de plantar o conservar un árbol por cada nueva vivienda que se planifique, en la norma no se especifica el área donde tienen que ser ubicados estos ejemplares, por lo que muchas veces las constructoras deciden plantarlos fuera del núcleo urbano, lo que hace que Bilbao no se esté cumpliendo ni siquiera los objetivos mínimos marcados por los parámetros de sostenibilidad. Y esto no lo decimos nosotras. Lo dice un informe de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona que el propio equipo de Gobierno mandó realizar, que se pagó con dinero público y que, como no gustaron las conclusiones, se ha quedado guardado en un cajón. A través de la tercera de nuestras mociones solicitamos la apertura de los comedores escolares durante todos los periodos vacacionales a lo largo del año en el marco de las colonias urbanas. Esta es una medida fundamental para garantizar la inclusión social de muchas y muchos menores en situación de riesgo, siempre que se haga desde un enfoque horizontal y evitando, en todo momento, la estigmatización. En el marco de la negociación de los presupuestos de 2017, nuestro grupo consiguió que se ampliara la accesibilidad a dicho programa de colonias, garantizando la participación de niñas y niños de dos a seis años. Ahora, lo que solicitamos son mayores recursos económicos y humanos para estos programas con el fin de reforzarlos y ampliarlos aún más, facilitando, a su vez, las infraestructuras para el desarrollo de los mismos en todos los periodos vacacionales. Por último, junto a H. Bildu y Guasen, pediremos que se realice un diagnóstico sobre las necesidades en infraestructuras de los centros educativos de la red pública de Bilbao y remitírselo al Gobierno vasco para que éste, a su vez, establezca un calendario de obras. En la proposición, se solicita también la instalación de una oficina única de matriculación a nivel municipal, apostar por la inclusión garantizando la oferta educativa a todo el alumnado, evitando tasas de concentración artificiales, abrir vías de diálogo con todos los agentes implicados y apoyar la creación y ampliación de centros educativos de la red pública en nuestra ciudad.